Muy pero muy buenos días mis amigos de YouTube. Les saludo desde mi canal Arte, Moda y Plantas, Liliana Muñoz. Desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Y hoy en un nuevo video para ustedes vamos a hablar de una preciosa planta que es esta hermosa begonia que tenemos por aquí. Su nombre científico es Begonia Reds. Miren que hermosura de begonia. Sus hojas son supremamente grandes, largas. Llegan a medir 35 centímetros de grandor. Miren esta preciosura, es la misma planta. Esta tiene un color verde intenso con un color gris y el borde es un color como vino tinto. Y esta es un color gris con degradé en fusia, verde y como un café intenso y es la misma planta. Hay una gran variedad de ellas. Y su flor, esta es la flor que ella da. Realmente su flor no es tan bonita ni tan agraciada. Pero la belleza de esta hermosa begonia está en sus hojas. Muy bien mis amigos, les invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Arte Moda y Plantas. En mi fanspace como Liliana Muñoz, también me pueden encontrar en Pinterest. Invito también a todos los que no se han suscrito que lo hagan y activen la campanita para que YouTube les anuncie cuando haya un nuevo video. Y no olviden de dejar sus comentarios. Los cuidados que yo le doy a esta hermosa begonia red. Es un sustrato muy suelto, muy suave a base de cascarilla de arroz, tierra negra. Para que tenga un buen drenaje. También el riego, yo como la tengo adentro, la tengo como planta de interior. La riego apenas dos veces a la semana. Pero si usted la tiene afuera, donde le de más luminosidad y un poco más la luz del sol. Y si ve que se le seca mucho el sustrato, puede regarla todos los días o día de por medio. Recuerden que las begonias no soportan mucho la humedad en el sustrato. Porque sus raíces se pudren y se echa a perder la planta. Y sus hojas se llenarían de hongos. A las begonias les da hongo cuando están demasiado húmedas. El sustrato está muy húmedo. Entonces es ahí donde comienza a salirles un hongo llamado oidio. Que es como una ceniza gris que les sale. Entonces para prevenir esto, lo que debemos de hacer es tener cuidado en el riego. Y no tenerlas tan húmedas el sustrato. La fertilización de esta hermosa begonia es cada 15 días o cada 20 días. Con un fertilizante rico en potasio, fósforo y nitrógeno. Y también podemos aplicar un poquito de urea. Poquitico, una parte muy pequeña de urea. Disuelta en agua para que mantenga este hermoso follaje. Como les digo, yo esta la tengo como planta de interior. Pero también se puede tener en una parte afuera, así como la vemos aquí. Yo la saqué para poder hacer el video con más claridad. Pero la tengo adentro en la sala. Hay veces la pongo también en el comedor. A ella le gusta, no le gusta que sus hojas estén mojadas. Si nosotros mojamos sus hojas cuando estamos regando, la hoja se va a echar a perder. Muy bien mis amigos, en esta semana estaremos haciendo el tour por mis plantas de interior. Muy bien y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que si no tienen esta hermosa planta, se hagan a una de ellas. Hasta la próxima, hasta un próximo video. Les mando un saludo muy especial a todos. Me disculpan por el ruido, pero ustedes ya saben que hay igualado de una avenida.